Está demostrado que Angélica Rivera ostentó una riqueza encima, o sea... Pero ella ya tenía dinero, ella era una persona que ya trabajaba encima. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Defensor en la Verdad, yo soy Fernando Carmona Hoy vamos a platicar acerca de estos 84 millones que le habrían dado a la gaviota por casarse con Peña Nieto y fingir una pareja amorosa, con mucho amor para dar y sobre todo muchas cosas buenas por México y que esto de alguna manera sería ya investigado no solamente por la Unidad de Inteligencia Financiera de este país, sino que también por los Estados Unidos ya que este dinero para que pudiera llegar a las cuentas de la gaviota habría pasado por diversos paraísos fiscales que ya los tienen pues en la mira así que esto es algo muy relevante, aunque la gaviota se encuentre ahorita en Suiza por eso es que huyó a Suiza sabiendo que allá es difícil que haya una extradición si es que llegan a pedir una orden de detención, una orden de aprehensión pues sabe que allá es complicado y también pues allá pudieron haber ido esos millones ya que también Suiza es un paradiso fiscal y todo lo que requiere, ¿no? vamos entonces poniendo en contexto de dónde salió ese dinero, cómo pasó pues esto es lo que pudo haber cobrado la actriz por casarse con Peña de entrada, bueno, pues San Juana Martínez en su nuevo libro que se llama Soy la Dueña es donde empieza a relatar cómo fue que Peña Nieto se hizo de la candidatura del PRI a la presidencia obviamente también cimentando una imagen de muchos espectáculos de donde daba mucho de qué hablar porque pues ella era una actriz muy conocida en ese momento y que se la dieron a escoger de entre tres, podría ser Galilea pero se les hizo que Galilea no contaba precisamente con el total agrado del público si bien es simpática, pues por ahí había aparecido en revistas con poca ropa y demás Lucero podía ser una otra opción, pero por alguna manera decidieron que fuera Angélica Rivera lo que ya todos sabemos y al final, dice aquí, San Juana revela que la boda de Peña y Angélica había sido un convenio el cual concluiría en el momento en que terminara el mandato presidencial de Peña en diciembre de 2018, justo como ocurrió después momento que ya pasó y concluyó con un mediático divorcio luego de un notorio distanciamiento entre ambos en los últimos momentos del sexenio ya cuando no había interés, ya cuando sabían que ya no tenía caso porque ya habían perdido, ya no había nada que decir entonces aquí entra el pago por el papel de primera dama durante la entrevista que dio hicieron acuerdo entre los dos impulsados por Televisa Peña le dieron a elegir el catálogo famoso que les acabo de decir y escogió a Angélica Rivera cuando parecía que Lucero era la que llevaba la delantera porque además es más conocida tiene más carrera, por supuesto está más guapa y aparte canta y bueno, es más conocida entonces total, aquí es donde revela que el pago por representar el papel de esposa fue de 84 millones, una cifra parecida al valor de la controversial Casa Blanca de la actriz y así lo explica San Juana hay una sombra de corrupción que persigue a esta pareja y que definitivamente está demostrado que Angélica Rivera ostentó una riqueza encima pero ella ya tenía dinero, ella era una persona que ya trabajaba ella ya trabajaba, ella era una persona que tenía dinero ella tenía una vida hecha, una posición antes de conocerlo a él ella ya no tenía la necesidad de casarse con él para figurar, si ya ella era la figura de alguna manera ella le regalaba votos a él con su fanaticada bueno, pero imagínate ser la primera dama yo creo que fue el mejor papel de su vida pero no hizo nada tampoco como primera dama crea esto un saludo nunca, nunca ahí está el monto que dice San Juana Martínez que habría recibido y de dónde lo habría recibido bueno, pues de entrada tenemos esta columna donde dice el SAT que comanda Raquel Buenrostro encontró importantes modos de defraudación fiscal en el grupo IUSA y ya citó a su presidente Carlos Peralta Quintero los movimientos tienen que ver con las licitaciones en el sexenio de Peña y transferencias que estarían relacionadas con la ex primera dama Angélica Rivera el expediente es de esos considerados en Palacio como extremadamente sensibles por la cercanía del ex dueño del grupo IUSA con los gobiernos periodistas basta con recordar que Raúl Salinas de Gortari surge como vicepresidente del grupo en la presidencia de eso se sopece el impacto de una eventual investida a IUSA por la influencia histórica como proveedor de la CFE incluso también sobre la administración de Manuel Bartlett entonces ahí estamos hablando de una transferencia de alguna manera turbia entre estos personajes que tiene que ver con esto Peña Nieto es investigado en Estados Unidos por transacciones que revelarían cleptocracia entonces pasando por paraísos fiscales y demás habrían hecho llegar ese dinero a la actriz dice en 2017 el departamento del tesoro de Estados Unidos incluyó a Peña Nieto en un reporte de cleptocracia supuestamente tendría un vínculo con Juan José Rendón consultor internacional venezolano que dijo en su momento que iba a hacer todo de su parte para impedir que López Obrador fuera presidente lo cual evidentemente no logró pero que está de regreso con Enrique Alfaro de acuerdo con el periodista y activista angoleño la cleptocracia es el establecimiento de desarrollo del poder basado en el robo de capital institucionalizado la corrupción y sus derivados como el nepotismo el clientelismo político o el peculado de forma que estas acciones de alguna manera delictivas quedan impunes debido a que todos los sectores del poder están corruptos desde la justicia funcionarios de la ley y todo el sistema político y económico entonces aquí están los 180 mil dicen una publicación de mexicanos contra la corrupción se describió a través de una serie de filtraciones difundidas por BuzzFeed News y del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que a través del banco Deutsche Bank el venezolano envió seis transferencias bancarias por un total de 180 mil dólares entre 21 de julio de 2016 al 6 de marzo de 2017 que podrían estar relacionadas con el expresidente mexicano vamos a hacer algo dice aquí 180 mil mil dólares lo que dice esa publicación lo vamos a multiplicar aquí está 180 mil dólares por el tipo de cambio en este momento que más o menos anda como el 22 por 22 nos da un aproximado de 4 millones de pesos más o menos entonces quiere decir que esta cantidad muy probablemente la se la fueron pagando cada tiempo como pago como si fuera una empleada más pudo haber sido a través de estas cuentas bancarias en el extranjero pero esos 84 no creo que se los hayan dado de sopetón sino a través de todo el sexenio a través de diversos pagos por 4 millones de pesos por un determinado tiempo que en este caso para llegar a juntar 84 pues tendría que haber pasado quizá cada trimestre por ahí para poder llegar a esa cantidad y por eso es que también la unidad de inteligencia financiera investiga a Peña Nieto y también a Calderón por el caso de Odebrecht donde seguramente también hay pesquisas del desvío de dinero para pagar la actuación muy mala por cierto pero actuación al fin de Angélica Rivera entonces que por cierto quiere ahora ser cantante como si no fuera suficiente todo lo que se llevó todo lo de la Casa Blanca como para ahora querer ser cantante y aturdirnos a todos con un disco que probablemente saque de buenas a primeras promocionándole una telenovela que seguramente Televisa le va a dar entonces verdaderamente esto es un circo pero ojalá que verdaderamente se investigue y se llegue a fondo ya sea en Estados Unidos o aquí en México para poder recuperar esos 84 millones que le pagaron a esta mujer así que amigos pues de esta manera llegamos al final de este video déjame en los comentarios lo que sea que opinas dame tu like comparte mi video y suscríbete a este canal yo soy Fernando Carmona nos vemos hasta la próxima porque recuerda que la verdad no será libre conmigo y Gracias por ver el video.